Bueno, Diego Armando Maradona estaba en condiciones mucho más que inadecuadas. Se hace daño a su imagen, ¿no? A la del más grande de la historia del fútbol. Y que la gente que está a su alrededor no se lo haga ver y no se lo diga. Tuvo un bajón de presión. Hasta ahí la información oficial. Bajón de presión en el estadio y recuperado. Información oficial. Bajón de presión en el estadio y recuperado. Bajón del estadio porque se lo muestra en una de las pantallas. Y aquí nuestro director nos está regalando uno de los momentos seguramente del Mundial a esta altura. ¡Bajón de presión en el estadio y recuperador! ¡Bajón de presión en el estadio y recuperador! son campeón del mundo son campeón del mundo son campeón del mundo son campeón del mundo con el que acabó Maradona y las imágenes se han hecho virales así se iba del partido se iban llevando porque casi se caía la mezcla supongo de todo lo que hubiera tomado durante el día más las emociones más el cansancio le sentaron en ese sillón dentro del palco y ahí aparecieron dos sanitarios para tomarle la atención el día había sido muy feliz pero no acabó tan feliz para Diego Armando Maradona y eso en trance es una pena la verdad es que ver imágenes como estas es una pena de un auténtico crack en lo futbolístico pero que ahora mismo es una sombra de lo que fue como futbolista una pena una pena y la verdad es que sí que son imágenes que se podía evitar verlo y la verdad es que ¡Vamos! 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 ¡Vamos!